Bienvenido, doctor Marinaga. Doctor Calleja, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Ahí se ve. Bien, quiero empezar por la definición de escuela de acuerdo a la Real Academia Española. Y voy a referirme a dos acepciones. El conjunto de profesores y alumnos de una misma enseñanza, que es quizá lo que es hoy la Escuela Mexicana de Neurología, y el conjunto de discípulos y seguidores de una persona o de su doctrina. Los pioneros o las primeras aportaciones de la enfermedad vascular cerebral en México datan de los años 70s. Y fueron nuestros extrañados, doctor Ladislao Olivares, nuestro querido Bruno Extrañol, y el doctor Luis Sáenz Arroyo, los pioneros en esto. Este fue el trabajo del doctor Ladislao Olivares sobre factores de riesgo, que fue publicado en 1973. Un trabajo que ha sido considerado clásico de arritmia simorragia subaracnoidea por Bruno Extrañol, también en los años 70s, en el 75, particularmente. Y fue uno de los primeros en publicar trombosis venosa cerebral. Vean cómo el número de publicaciones de trombosis venosa era muy, muy, muy aislado, y Bruno y su grupo fueron de los primeros. De igual manera, Sáenz Arroyo publicó estudios histopatológicos de trombosis venosa cerebral. Estos fueron los pioneros en los 70s. ¿Cómo estamos 40 años después? ¿Qué ha producido el país en cuanto a la enfermedad vascular cerebral? Voy a hablar de algunas líneas de trabajo que diversos investigadores nacionales han generado y han hecho aportaciones a la literatura mundial. Trombosis venosa cerebral. Elegí 14 de las publicaciones más importantes que hasta el año 2020 tenían 783 referencias. Esta es una lista de algunas, en donde destaca el trabajo de Cantú y Varinaga sobre trombosis venosa cerebral asociada al embarazo y al puerperio. Tiene más de 400 citas. Y una larga lista, además de otros factores y otras relaciones de trombosis venosa cerebral. Los registros y estudios epidemiológicos suman 13, 15 con las dos recientes publicaciones de Carlos Cantú, en donde destaca el trabajo epidemiológico de puerta a puerta realizado en Durango en el año 2001, el registro del Instituto Nacional de Neurología que publicó el doctor Arauz hace un par de años, las aportaciones de dos registros, el grupo Premier y el estudio RENAMEBAS, con más de 36 hospitales de todo el país que aportaron información importante sobre la epidemiología de la enfermedad vascular cerebral. Este es el trabajo del doctor Cantú y colaboradores en el estado de Durango, donde se demostró la prevalencia de enfermedad vascular cerebral en 7.7 por mil. Otra de las aportaciones de la Escuela Mexicana tiene que ver con la hemorragia cerebral, la cual ha generado 1.443 citas, en donde destacan trabajos de hemorragia cerebral recurrente, análisis de angiomas cavernosos, frecuencia de hemorragia cerebral en el país, de hemorragia subaracnoidea. Y esta escala, que es conocida popularmente como la escala de Guadalajara, que es la escala propuesta de Luis Sandoval de Guadalajara, precisamente en cuanto al pronóstico de la hemorragia intracerebral. El infarto cerebral en jóvenes ha sido una de las aportaciones importantes que ha generado más de 1.500 citas. Y aquí hablaría dos grupos particulares, el de la infarto cerebral asociado a cisticercosis, las disecciones arteriales, analizadas por el grupo del doctor Arauz. Se describieron las complicaciones cerebrovasculares de la cisticercosis en varios artículos. Ahora, ¿dónde publica el Grupo Mexicano de Enfermedad Vascular Cerebral? Vean que publica en Stroke, en Journal of Stroke on Cerebrovascular Disease, en la Revista Española de Neurología y en Cerebrovascular Disease. Más del 40 o 70% de las publicaciones están en estas cuatro revistas indexadas. Recientemente se hizo un análisis bibliométrico de las publicaciones de enfermedad vascular cerebral en Latinoamérica, en donde pueden ver que México ocupa el tercer lugar, muy cercano de Argentina en cuanto al número de publicaciones. Ya me referí a los sitios de publicación de los autores mexicanos. ¿Y cuáles son las instituciones que más publican en América Latina en enfermedad vascular cerebral? El Instituto Nacional de Neurología ocupa la posición 3. El Instituto Nacional de la Nutrición ocupa la posición 8. En cuanto a autores o líderes de grupos individuales, vean que está el doctor Antonio Arauz en primer lugar y en séptimo lugar el doctor José Luis Ruiz Sandoval. Y lo que quiero hacer, llamar la atención, es que vean cómo los grupos se repiten, los nombres se repiten y se van agregando nuevos nombres que son alumnos de estos primeros. ¿Cómo se alcanzó esto? Quise empezar con las aportaciones de nuestros maestros, de Bruno, de Ladislau, y después hablar sobre la producción. ¿Qué ha pasado en 30 años para que se publique? Yo diría mucho. Me parece que la enfermedad vascular cerebral en 1985 era prácticamente desconocida en México. Los pacientes, por increíble que parezca, con infarto cerebral no eran atendidos por los neurólogos, sino por los internistas o los neurocirujanos. Y en un lapso de 30 años ha habido un gran interés por las nuevas generaciones. ¿Cómo se alcanzó esto? Ya lo decía el doctor Callejas, en 1985 tuve el honor de fundar la primera clínica de enfermedad vascular cerebral, no de México, de Latinoamérica. Era una pequeña clínica, un escritorio, una máquina de escribir, un cheslón para revisar a los enfermos, en un cuartito del Instituto Nacional de Neurología. Pocos años después se fueron sumando a este proyecto Carlos Cantú en 1990, Toño Arauz en 1994, José Luis Ruiz Sandoval en el 96, y así fueron llegando año con año nuevas generaciones en su momento de residentes, después de colegas, y hoy muchos de ellos de profesores. Y vean cómo se fueron duplicando los, triplicando y cuatruplicando los números de interesados y de especialistas, José Antonio Fernández, Luis Espinosa, Fernando Góngora, que estará en este simposio, Luis Murillo, Erwin Chiquete, Juan Manuel Calleja, y de estos, nuevos alumnos, Nelly Arguelles, Carol Artigas, Fabiola Serrano, y no para, no para la formación de especialistas en Neurología Vascular. ¿Cuáles son nuestros orígenes? ¿Cuáles son los orígenes de esta Escuela Mexicana de Infermedad Vascular Cerebral? Pues son múltiples, y muchos hemos sido formados en diferentes partes del mundo. Yo me formé con el profesor Orgoso en Budeos, Carlos Cantú se formó primero en el Instituto y después en Japón con el doctor Yamaguchi, Jorge Villarreal con el doctor Henry Barnett en London, Fernando Góngora en París con Piera Marenco, Venegas en Calgary con Demchuk en Canadá, Juan Ader con Mugudlaski en Suiza, y vean que todos fuimos teniendo alumnos y nuestros alumnos fueron teniendo alumnos y así consecutivamente hasta generar lo que hoy conocemos como la Escuela Mexicana de Infermedad Vascular Cerebral. Este simposio es un resumen quizá de participantes y de alumnos de esta Escuela Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral con lo que podríamos llamar exponentes de la segunda, tercera, cuarta y quinta generación, y vean la quinta generación, el nivel de especialista que tenemos con Juan Manuel Calleja. El éxito de esto ha sido el trabajar sobre una línea. En México todavía son pocos los centros que forman especialistas en neurología vascular. El Instituto Nacional de Neurología desde el 85, que empecé yo, siguió Carlos durante un par de años, Toño durante más de una década, y ahora con una talentosa joven Vanessa Cano. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, al inicio con Carlos, hoy con otro talentoso neurólogo que es Fernando Flores. El Hospital Médica Azul con Juan Nader, y ahora hay un diplomado en el Hospital Universitario con Fernando Góngora. Pero el éxito de esto también es que no solo recluta neurólogos vasculares, sino neurólogos generales interesados en la enfermedad vascular cerebral. Y ahí juega un papel impresionante y predominante la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral que tiene, a través de su presidente Luis Murillo y su vicepresidente Juan Manuel Calleja, un enorme mérito en la actualización que hace sobre médicos, sobre enfermedad vascular cerebral, en neurólogos vasculares, en neurólogos generales y en no neurólogos. Y eso ha hecho, creo que una de las enfermedades que mejor se atienden en este país es la enfermedad vascular cerebral. No tengo ninguna diapositiva de conclusiones. Tengo una imagen que dice que habla más una imagen que en mil palabras. Esta es una fotografía que he ido enriqueciendo con el tiempo. Algunos nos estamos haciendo viejos, otros están haciendo maduros y muchos afortunadamente son jóvenes que empujan hacia adelante y que muchos ya nos están superando. Muchas gracias Juan Manuel por la invitación. Gracias. 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 Gracias.